Este es Siloete de YouTube, Siloete de YouTube, en el informe de riesgo de nuestro gestor ambiental Héctor Fabio Espino Hurtado que nos dice que no hay ninguna novedad del territorio. Ahí llegó pues la vaca a quitarle la comida a la mona de Siloé, ahí se enfrentan, ahí llega Kevin Espantala porque ya un solo bocado se le come la comida a la mona. Estamos pues en este informe de riesgo de nuestro gestor ambiental Héctor Fabio Espino Hurtado para hoy, martes 22 de marzo de 2022. Ya le habíamos advertido que esta vaca desde allá nos había visto, ella sigue insistiendo, es cerca, Kevin la persigue para no dejarla arriba porque no le come toda la comida a la mona de Siloé. Informe de riesgo de nuestro gestor ambiental Héctor Fabio Espino Hurtado para hoy, 22 de marzo de 2022. No hay ninguna novedad, el cable operando normalmente, la energía normal, el puerto normal, el cataleado normal. Las quebradas en su causa natural, este el río Cañanorejo también en su causa natural, no hay ninguna novedad en el territorio. En cuanto a la parte física, yo vivo, pero es muy fuerte. Por ese motivo no se han presentado ni deslizamientos, ni de borde de quebradas, ni este el río Cañanorejo. Los parámetros de Santiago de Cali normal. Estamos en el pulmón ecológico del río Cañanorejo, hoy martes 22 de marzo de 2021. Llegaron con la Colo de Bogotá. Seguimos en este informe de riesgo de nuestro gestor ambiental Héctor Fabio Espino Hurtado para hoy, martes 22 de marzo de 2022. Estamos en el pulmón ecológico del río Cañanorejo, con esta negra que le quiere comer la comida a la mona de Siloé. En este informe de riesgo de nuestro gestor ambiental Héctor Fabio Espino Hurtado, repetimos, no hay ninguna novedad en el territorio, todo está bajo control en cuanto a la parte física, hay amenaza de lluvia para las próximas horas, pero, de todas maneras, ya la comunidad está prevenida. Bienvenida al 11 de marzo de 2021, se presentó una tragedia allá arriba donde estamos enfocando la cámara en el sector La Arboleda. Murió Sara y murió la mamá, Jaqueline. Este año no se ha presentado ninguna tragedia, no se han presentado alizamientos, todo está bajo control, pero en estos informes de riesgo de nuestro gestor ambiental siempre estamos informándoles de la posibilidad de que pueda ocurrir algún percance, por eso la comunidad debe estar atenta a los informes de nuestro gestor ambiental Héctor Fabio Espino Hurtado. Desde el pulmón ecológico del río Cañaralejo, seguimos en este informe de riesgo de nuestro gestor ambiental Héctor Fabio Espino Hurtado, para hoy 22.3.22, 22 de marzo de 2022, desde el pulmón ecológico del río Cañaralejo, en este informe de riesgo. En caso de que llueve y se apresente algún edad de riesgo, con mucho gusto haremos un informe especial para todos ustedes. Entonces, si lo he tenido en YouTube, si lo he tenido en YouTube, hoy, martes 22 de marzo de 2022, en este informe de riesgo, así están los farallones, un poco nublado, el sol todavía está pegando, pero no muy fuerte, hay algo de viento, la bandera se mueve a ratos, bien ahí se está moviendo, la bandera más alta de Colombia, en este informe de riesgo, de nuestro gestor ambiental Héctor Fabio Espino Hurtado, para hoy, martes 22 de marzo de 2022. Ayer se presentaron 19 fallecimientos por la pandemia, por eso es de vital importancia que usemos el tapabocas para inminuir la velocidad de este monstruo global. Aquí no les aseguramos de manera que se vacune o no se vacune, pero si a todos los vacunados y no vacunados, les rogamos, les pedimos y les solicitamos que usemos tapabocas para inminuir la velocidad de la pandemia. Chao, chao, y seguiremos más videos por ustedes el resto de la tarde y la noche de hoy, martes 22 de marzo de 2022. Le invitamos a Crítica y Pensamiento Ambiental, en los cuatro de un punto, en vivo y en directo.